Incluso se han publicado notas en estos últimos días de notas. Sabemos de las preferencias, reitero, que mantiene hoy Acción Nacional y que esto ha llevado también a este tipo de guerras sucias. Nosotros estamos concentrados, reitero, con el objetivo. Obviamente la hemos analizado y lo vemos como eso, como una parte de guerra sucia en buscar el desgaste, pero pues hasta ahí. Externa. La interna ya está abajo. Yo creo que hace unos días platicamos, por ejemplo, con nuestro presidente nacional, los estados que llevamos proceso de gobernatura, donde a todas luces se prevé una intervención del gobierno federal. Hace unos días yo creo que el ver espectaculares de donantes, a cómo hay donantes en ese aspecto, pues bueno, habla precisamente de violaciones muy claras a la ley. Nos estamos preparando para estar al pendiente y para ponerlos, denunciarlos y ponernos en la mesa.